¿Por cuántos bits le sacas la gorra a el pelado? En el casino te dicen que no podes estar con gorra y que hace Vana es el momento que se la saca y yo siempre vi pelo, había pelo, yo les juro, no me van a creer mierda, había pelo, así que les puedo asegurar que lo voy a decir con orgullo, Vana no es pelado, no lo es, perdón por haber...